A la orilla del palmar, yo vivo una joven bella, su boquita de corazón, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando, sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, ay, no tengo padre ni padre, ni un amigo. Haz que te tenga consola. Solita pasó la vida a la orilla del palmar. Insolita voy y vengo como las olas del mar. Gracias. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias. 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 Mario, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la maestra Edna por la invitación, una invitación tan fortuita, tan original. Y yo bien agradecida, bien agradecida por el espacio y pues qué gusto, ¿no? Vamos a seguir festejando el cumpleaños, es verdad. Ayer anduvimos festejando por ahí y pues vamos a seguir, total, pues es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice nuestra queridísima Edna. El universo conspira, entonces a veces hay que dejarse querer un poquito nada más y dejarse llevar. Pues las cosas están y dicen, pues bueno, pues ya. Sí, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Realmente qué puede pasar? No pasa nada. Sí, claro, o sea, no pasa nada o pasa mucho. Así es. La maestra América Silva es una cantante mexicana que desde muy joven incursionó con la guitarra y voz en la música de la trova, como ya pudieron apreciar, queridos amigos. El folclore latinoamericano y la música tradicional mexicana, cofundadora de la agrupación Inti Mexica, también ha participado con los grupos Aquetzali y Rock Oakley. Ha colaborado como guitarrista y percusionista en diversas agrupaciones de folclore latinoamericano, así como ha hecho duetos de trova muy diferentes que ahorita nos va a platicar, tengan paciencia. América Silva ahora como solista grabó el disco Hoy, festejo en la cantina de Corte Ranchero con Mariachi, que ya veremos esa parte, maestra, donde interpretó temas de la compositora Blanca Bárcena. Dicho material se presentó en el lienzo charro de Naucalpan, generando gran aceptación por parte del público conocedor, como siempre. De manera reciente, América Silva participó en el evento del maestro Ernesto Anaya con la interpretación de música ranchera. Además, ha tenido presentaciones en el Parque Tabacalera, organizado por la Alcaldía Cuauhtémoc y el Comité Mexicano de la Canción Necesaria. Así como en el vigésimo primer aniversario del Museo del Fuego Nuevo y homenaje póstumo al maestro Sergio C. Jaubert, organizado por la Alcaldía Iztapalapa y el colectivo cultural Tribu Fantasma. América Silva ha sido entrevistada, a lo mejor ya muchos de ustedes la han visto por ahí, queridos amigos, porque la han entrevistado en Radio Educación, en Radio UNAM, en Titanio Record, la Orquesta de Filosofía, Código Radio MX, Proyectate Radio, Escucha Radio, entre otros espacios. Y como ahora, queridos amigos, no solamente la radio, sino que también siempre ponemos el periscopo, ponemos el Facebook Live, todos ya conocemos, es grato tenerla con nosotros, es un honor. Y esta bohemia, vamos a hacerle como en Yucatán, maestra, allá no hay hora, allá la bohemia empieza cuando quieren que empiece la bohemia. Así debe de ser, ¿verdad? Como por qué ponerle fecha, hora, o sea, como por qué. La bohemia es la bohemia. Y punto. Así es. Lo que se trae en el corazón se expresa. A cualquier hora. A cualquier hora y en cualquier momento. Tomen nota, queridos amigos. Maestra querida, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Dónde nace primero América? ¿De dónde se oriunda? Pues yo soy, como de un tiempo para acá, lo digo para no sentir feo, yo soy de la huasteca chilanguense. Ok. Soy de aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Así es. Pero pues, muchos de los que hemos tenido, que nos han hecho a favor de compartir con nosotros los viernes, son huastecos chilangos. Y yo me impresiona, porque digo, soy de Querétaro, entonces yo sí, orgullosamente de aquella parte. Sí, sí. Y yo les digo, ¿cómo es posible a veces que quienes viven en una, o nacen en una megalópolis como la Ciudad de México, a veces sienten más entraña por la raíz? Por la raíz, así es. ¿Cómo sucede? ¿En qué momento le... ¿Qué pasa? Yo no tenía escapatoria. De verdad, yo no tenía escapatoria. Vengo de familia de músicos, no profesionales, no profesionales, pero mi abuelo era director de orquesta. Entonces, mi abuelo por parte de mi señora madre, del estado de Veracruz. ¿De qué región? Perdón, ¿por qué es tan largo de Veracruz? De Tuxpan, Veracruz. Ah, ok, ya sé. Allá para el nortecito. Sí, sí, allá. De Veracruz. Ajá. Entonces, las reuniones familiares, pues siempre era música, era sacar guitarras, era mi abuelo, bueno, yo, la imagen que yo tenía del músico siempre, por parte de mi abuelo, es verlo tocar piano, verlo tocar guitarra, verlo tocar requinto, verlo tocar acordeón, verlo tocar violín, verlo tocar mil instrumentos, ¿no? Como director de orquesta. Entonces, pues las reuniones eran bohemias, eran verdaderas bohemias, porque se cantaban boleros, se cantaba mucha trova, pues mis tíos estaban en la edad de, cuando vino el boom de la trova, ¿no? Y yo desde, ya les digo, yo no fui normal, yo desde los nueve años escuché a Silvio Rodríguez, a Mercedes Sosa, a Pablo Milanes y todos los que en aquel entonces, y hasta la fecha, siguen siendo los maestros de la trova, ¿no? Lo referían. Así es. Claro. Entonces, yo crecí en medio de ello, y pues era cantar trova, era cantar boleros, y pues mi abuelo, a final de cuentas, de allá arriba, de la parte de Veracruz, pegado a la huasteca, pues había mucho huapango. Así es. Ese, yo les digo, el engrudo, esa cohesión que se logra entre familias, ¿qué es lo primordial? Nuestro entorno primero, ¿qué es lo que nos define de niños y como seres humanos? Así es, así es donde recibimos toda la influencia básica, ¿no? Entonces, pues por un lado, pues era vivir ese tipo de cosas en la casa, cualquier festejo era buen pretexto para sacar guitarras y comenzar a cantar. También muy bailadores, ¿eh? Sí, 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 también muy bailadores, el zapateado no podía faltar, entonces, pues yo miré eso, ¿no? Aunque ninguno de mis familiares se dedicó a la música de manera profesional, pero en la casa siempre lo había. Por ese lado, y por el lado de mi abuelo paterno, pues mi abuelo era de Oaxaca. Yo ya no lo conocí, pero mi abuelo era de Oaxaca, entonces se trae algo. También se trae, sí, claro. ¿Y para dónde me hago? Aquí, exactamente. Y esta fusión que se logra entre Veracruz, el norte de Veracruz, y la parte de Arra Caliente acá en Oaxaca, eso es una bomba de tiempo. Los maestros que nos han acompañado de Oaxaca, en Oaxaca se nace y se muere con música, literal en todo México, ¿verdad? Literal, yo no concibo lo que he visto a mi alrededor y en mi propia experiencia, no concibo nacer sin música, vivir sin música y morir sin música. Y lo vemos, ¿no? Como parte de nuestras tradiciones, ¿no? O sea, llega pues el fallecimiento de algún familiar, de algún ser querido, y se lleva que a la banda, que al norteño, que, o sea, es básico. Bueno, estuvieron hace poquito con nosotros de Canto Cardenche, que es otra forma también de sacar el dolor, porque el mexicano canta de alegría, canta de dolor, canta, cantamos de todo y cantamos por todo. Pestejamos a la muerte, celebramos a la muerte, nos reímos de la muerte. Y tenemos un sentido del humor tan específico, tan especial, que eso nos define también en el mundo. Así es, así es, eso yo creo que también es parte de nuestro sello. Y, bueno, pues se conjuga muy bien esa cosa que traemos de humor negro a veces. Bastante cáustico mucho. Y se conjuga muy bien, pues, con nuestra música, ¿no? Con nuestras letras. Y de dolor también se canta. Y me quiero morir. Cuando llorar no se puede. Sí, me quiero morir por un amor, pero yo canto. La mayoría de las letras, hablando de trova, ¿qué más han impactado en el público? Muchas son de desamor, son de añoranza, son de melancolía. Estaba la otra parte, la de la protesta. Así es, así es. Eso es en la universidad. No hay preparatoriano o universitario que no pase por la trova de protesta. Eso es básico, ¿no? Y de ahí, de esa época, fue que yo recibí la influencia de la trova, pues, todos los hermanos de mi señora madre, pues, estaban en esa etapa, ¿no? La prepa, la boca, el poli. Los 70, los 60 y tantos. Sí, sí, los 70. Los 80, sí, sí. Así es. Entonces, por eso yo recibí mucha influencia de lo que es la trova. Y ya con el paso del tiempo, con los años, sí tuve unas inclinaciones. Sí me gusta la trova de protesta. No hago mucho canto social. A mí me gusta más lo que es la trova de introspección, la que nos hace cuestionarnos por qué, cómo, cuándo y dónde. Pero es que la lucha social existe de diferentes formas, querida amiga. Así es. Y esa introspectiva es mucho más pesada. No es que me han contado, ¿verdad? A veces pesa más esa. Porque influyes en tu entorno cercano y eso va permeando más, como aquella piedrita que avientas a la lago, ¿verdad? Así es, sí, sí, uno avienta la semilla. Así es. Una siembra. Y más que tanto aspaviento, este, sean pianito, ¿verdad? Sí, sí, entonces yo tuve inclinación más hacia ese tipo de trova, al ir hacia adentro, al ir hacia adentro mío, y como se empiezan a descubrir cosas muy agradables, otras no tantas, pero muy agradables, es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y me dicen, no, bueno, pues si tiene uno esto para compartir, este, pues vamos a compartir. Así es. Verdad, verdaderamente, vamos a compartir. La verdadera catarsis. Exacto. ¿Verdad? Porque nos dicen los que saben, queridos amigos, que la catarsis es hacer arte del dolor para expresar, y entonces de ahí nos apropiamos, los que no tenemos esos dones, de ahí nos apropiamos y nos sumamos, vaya, pero esa es la catarsis. Así es. Hacer arte del dolor. Así es, y ese, precisamente en ese tema, hablando de catarsis, que yo empiezo a fijarme en la música mexicana. Ajá. Es un tema donde dice uno, lo saca uno porque lo saca, sea el amor, sea el despecho, sea cualquier tema que traigas dentro. Claro, para mí la música mexicana, lo que es específicamente la ranchera, la vernácula, tiene mucho, mucho, mucho para darnos en tema de catarsis, y yo así lo he expresado más de una ocasión, este, bueno, pues traemos dolor, pues vamos a cantar. Y ahí tengo una de José Alfredo, ¿no? No hay familia, les comentaba yo, no hay familia mexicana, y no me dejarán mentir, queridos amigos, que no empieza la música en la tarde con los chavos, los chavos, los jóvenes, música pop, música disco, música así, y va aumentando, va aumentando, pero aquello de las dos, tres de la mañana que ya andan encopados, empieza la bohemia, empieza los karaoke ahora, y todos terminan cantando rancho. Así es, así es, esa es una realidad. ¿Habrá mexicano que no sepa alguna de José Alfredo? No lo creo, no lo creo, hasta los más jóvenes, hemos tenido la oportunidad de estar participando en algunos foros de la alcaldía Iztapalapa, en la Ophelia Medina, por ejemplo, también, y por ahí hay un programa, un programa que se llamaba Peña Popular, que la intención era llevar el concepto de peñas a las colonias populares, para que conocieran lo que era una peña, era muy bonito, y hacíamos un... Y ahorita si dice ese nombre, lo correlacionan con algo que no les gusta mucho, ¿verdad? Pero la intención era... Acercarles. Acercar la cultura. Así es, acercarles en algún momento, y hacíamos bloque de música mexicana, y había chiquillos, literal, chiquillos de ocho años, hasta personas, adultas mayores de más de ochenta, y todos cantaban un bloque ranchero que les podíamos presentar. Entonces, no hay mexicano. Por ahí, en el pasillo del metro División del Norte, está un pasillo enorme, grandísimo, todos los cantautores mexicanos. Cierto, hace poco lo vi. Exacto, y está en excesión permanente. Queridos amigos, si vienen de provincia o nosotros mismos de aquí, hay que pasar a disfrutar y ver, están todas las fotografías de ellos, pero también está un karaoke, hay un piano. Ese no lo vimos. Y se echan los palomazos, se echan los palomazos ahí las personas cuando pasan. Es maravilloso, porque es parte de lo que somos como mexicanos también. Aquí hay la estación de radio que tenía Radio Centro, que debe de seguir todavía hace mucho que no escucho, la del fonógrafo que nos ponía. Un saludo a mi querido amigo Román Arien Alcantún, que es uno de los, que tiene toda la vida en Radio Centro y que es precursor de este tipo de música. Tiene un programa por ahí en las noches, se llama Nuevo Amanecer. Saludos, Mati Rico, que es su productora. Y todas las noches en vivo, en vivo de madrugada, de madrugada a las 12 de la noche a las 5 de la mañana, todos los días, tratando de que no se pierda precisamente esta forma de cultura de nuestro país. Así es, así es. Y si no me recuerdo, creo que estuvo también en FM, porque yo escuchaba, si no me recuerdo, en 92.1 a partir de las 12 de la noche. Ahí está. Y así llegué a escuchar ese programa. Pues ahí siguen y siguen en internet. Y entonces, esta identidad de mexicanos, digo, la frase de nuestra gran Chabela, aquella de que el mexicano nace... Nace donde quiere. Nace donde quiere. Así es. Lo hemos visto. Últimamente yo veía concursos de canto en diferentes partes del mundo. Y es agradable, o es orgullo, orgullo ver que incluso en otros países canta la música. Así es, así es. También me he dado la oportunidad de pronto de ver lo que se hace en otros lugares. Y hasta ahorita de los programas que he visto, diferidos, pero siempre es, a ver, aquí ya se vistió de María Echaver. Y es increíble, ¿no? Es increíble. Y cómo lo sienten, ¿no? O sea, sin ser de aquí, cómo sienten. Algo tiene nuestra música. Así es. Algo tiene nuestra letra. Y digo nuestra porque yo no soy letrista, yo no soy compositora, lo confieso, yo no hago esas cosas. Debe ser intérprete. Pero la letra, este... ¿Hay alguien en especial que haya hecho esa mancuerna con su corazón? Porque, bueno, con el hígado, porque dicen que se sienten en el hígado, decimos el corazón, que diga, ay, esta letra es cómo compone ella o él. Sí, 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 sin... Hay muchos compositores, ¿no? De hecho, aquí traigo, luego los repertores que estoy manejando, soy muy mala para memorizar los nombres, entonces los tengo que ir anotando. Tomás Méndez, Alfonso Esparza, Máximo Rodríguez, Cuco Sánchez, bueno, bueno, o sea, Demetrio López. Todo de moda y todo el mundo llora. Perdón. Sí. Manuel Esperón, Valeria Notrejo, Alfonso Esparza otra vez, José Alfredo Jiménez, bueno, hablar de José Alfredo Jiménez. Es México. Caramba. Es hablar de México. Caramba, ¿no? Es verdad. Y hay muchos compositores, hoy, por ejemplo, de la nueva ola que hay de chicos cantautores, yo conozco una chica, Jenny Pérez, que me hizo un favor de, en algún momento, convidarme de una letra, una letra tan riquísima, tan de canto social, pero tan sutil. El puro tema es la fiesta de las máscaras y como tenemos que vivir una doble identidad por el tipo de sociedad que vivimos. O sea, tantos letristas que de pronto en el camino uno va conociendo y sin dudarlo, en la participación que tuve, como una colaboración nada más, en el proyecto de la compositora Blanca Bárcena, donde me tomaron en cuenta para grabar el disco. Fue una colaboración especial que se hizo nada más. Pero bueno, sin duda alguna, es una pena que no la hayan descubierto todavía, no sé, le perdí contacto. Pero yo diría que es José Alfredo Jiménez versión mujer. con esa recomendación queridos amigos y nos va a compartir alguna de ellas. Pues este, vamos a ver si podemos hacer a una. Es que yo traje un repertorio, muchachos. Usted cante lo que guste, de verdad, nosotros fascinados y vamos a aprovechar más que charla, que nos, nutrirnos de música en este Viernes de Cultura, queridos amigos, para todos ustedes y todos los que sabemos que nos miran más allá de nuestras fronteras, de verdad, a veces se sienten más estando lejos. Debe ser, debe ser. Entonces, ¿qué nos va a regalar? Bueno, pues vamos a hacer un tema muy, muy, muy clásico, a ver si se lo saben, del maestro Cuco Sánchez y es Fallas de corazón. Guau. Sí, se le va a pasar. Se vale, queridos amigos, no se me vayan a cortar las venas en viernes y tan temprano, disfruten. Déjenos sus comentarios, conéctense con nosotros. Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar. Que cruel y despiadado de todo te reía, hoy implores cariño, hoy implores cariño, aunque sea por fiesta. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? porque hoy, porque hoy que estás vencido, bendigas cariño, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado. qué lástima me das, maldito corazón, me alegro que ahora sufras. ¿Qué quieres si te humilles ante este grande amor? La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas, no vuelvas a apostar. Eso es con alevosía y ventaja, maestra, por amor de Dios, imagínense. Corran por los tequilas y los mezcales, queridos amigos, porque esto apenas está comenzando. José Alfredo Jiménez, cuando uno escucha estas poesías, todas, es porque son poesías con música, todas. Y entonces, ¿qué hacer ante una situación como esta, y de repente que alguien te lleve gallo y te cante esto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque aquí no es de género, ¿no? Sí, no, no, mi recomendación siempre ha sido una, es muy básica, es muy bonita, ¿qué hacer en esos momentos? Hay que correr, o sea, en los momentos de dolor, porque la herida está a todo lo que da. Hay que correr por alcohol para ensanar la herida. Esa es la recomendación principal, queridos amigos, no importa la hora que sea. Sí, no, 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 hay que ir por alcohol para limpiar las heridas. Esa función tiene. Sí, 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 es nada más para eso, no es para otra cosa. Entonces, esa es mi recomendación. No, pues es que hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Esas poesías son historias. Entonces, las historias no se cantan, se cuentan. ¿Se sienten? Se cuentan, claro. Y para contarlas tienes que sentirlas. Ah, no, sí, definitivo, ¿no? O sea, hay que sentir la historia y hay que decir, pues te voy a contar. Y mira. Esta manera de interpretar, maestra, cuando usted está en un escenario y tiene ahí enfrente, cómo llegar, cómo hacer cómplices a quienes la escuchan para llegar a ser toda esta confusión de sentimientos. Pues es que yo no hablaría de secretos ni técnicas, nada más es eso, ¿no? O sea, yo no me paro a cantar, yo me paro a contar. Y cuando uno cuenta historias, comparte. Entonces, ahí es donde se viene, pues esa fusión, esa retroalimentación, perdón, del mutuo compartimiento. Entonces, se quita una línea divisoria y no es así como que hay la que canta y hay los que escuchan. Exacto. Entonces, todos vamos a compartir la misma historia, vamos a contarnos entre todos la misma historia. Entrar en sintonía es esencial para un intérprete, para alguien que comparte este arte y que se hace en un lugar íntimo. Así es. Es esencial. Así es. ¿De qué se nutre? ¿Qué siente? ¿De qué se alimenta el artista ahí? Híjole, es que es bien bonito, es que es una energía muy bonita la que se vive. No solamente es el aplauso, que es muy, o sea, reconforta mucho porque dice uno, no, tos y le sigo. O sea, la prueba de no, tos y le sigo, ¿no? Claro. Creo que vamos por buen camino. No solamente es eso, no solamente es el reconocimiento, el que baja y uno y, ay, guau, no. Se vive una energía, es una fuente inagotable. De quereres, de la querencia. Ajá. Porque se empieza a sentir eso, ¿no? Se empieza a sentir una querencia que empieza a flotar en el aire y uno se alimenta y uno no le queda otra más que devolver esa querencia y uno se vuelca en esa querencia hacia la gente que nos está haciendo el favor, pues escucharnos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellos son los que nos tienen, ¿no? Si no, no se escuchan cómo. Entonces, eso es lo que a mí, en lo personal, pues yo digo, es que sí quiero. ¿Hay la necesidad en el artista de, no solo de ser escuchado, de lograr esa compenetración? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí existe. Yo creo que no hay mayor satisfactor que eso, ¿verdad? Sí, o sea, es una satisfacción muy grande y es el alimento. O sea, lograr esa compenetración es lo que alimenta. Es como tomarse la vitamina por las mañanas o el licuadote, el jugo de betabel y sale uno bien nutrido de ahí, por eso lo baja uno y dos horas anda uno así. Agárrenme que no puede, agárrenme que no puede. Sí, 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 es un alimento hermoso, hermoso, porque es un alimento al alma, es un alimento al espíritu. Queridos amigos, Alimentando el Espíritu, tenemos por aquí, a la distancia, como siempre, nuestro querido Edgar Durán Hernández, desde Estados Unidos, todos los días, todos los días nos miran. Saludos, Edgar, querido, que ahorita debes estar añorando el terruño más que nunca con esta música que hoy tenemos con esta voz, nuestra Edna Hernández, queridísima Edna, ya sabía que estaba presente. Gracias, querida, buen día hermosa, nos dice, sigamos celebrando el cumpleaños de la García. Gran América. A ver, sigamos, aquí yo tengo una queja, Edna, porque no nos invitaron el día de ayer. Entonces, hoy vamos a seguirle por acá. ¿A dónde nos vamos a encontrar, verdad? Sí, sí, ¿en dónde va a ser el punto de encuentro, maestra Edna? Porque eso no se puede quedar así. Así es, que nuestra queridísima maestra Edna, como siempre, precursora y una gran fundadora y formadora, y es este, yo les digo, yo me autodenomino en grudo para lograr esa cohesión por todos lados. Anda trabajando por ahí, haciendo cosas interesantes, siempre en favor del artista, siempre en favor de la cultura, siempre en favor de, y es de verdad, Edna, mi admiración, no solamente porque eres mi amiga, sino porque esa fortaleza que también le transmite a todos los demás, ¿no? Sí, no, no, tiene una pila, que Dios bendito. Así sea, a las doce de la noche, ella le despierta a gente. Sí, 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 sí. Ayer me decía, sigue festejando, ay, mi cuerpo ya no aguanta. Perdón, yo quiero seguir. Nuestra queridísima Edna, Ángel Altamirano, gracias por compartir. Saludos, querida Edna, manda saludos Ángel Altamirano. Y queridos amigos, sabemos que por ahí, ahí los vemos conectaditos, los vemos felices, contáctenos, denos sus impresiones, qué les está pareciendo, hagan peticiones, a lo mejor chiquil y pega y aquí la maestra nos complace. Bien, yo siempre les digo, ustedes pidan la que quieran, que voy a cantar la que traigo. La que me sé, la que me sé, decirlo, amigo. Digo, maestra, ¿qué nos dejan, de qué se nutren otros compositores, o hablando de estas épocas, de este tesoro nacional que tenemos en la música, no? Sí, sí. ¿En qué momento, usted que dice, bueno, yo también me considero fuera de época, porque esa música a mí me fascina y me llena, ¿de qué se nutrían los demás para tratar de componer o de cantar como los mexicanos? Porque sucedía en algún momento, ¿no? Pues yo creo que, yo lo miro así, si lo entendieron bien, se nutrían de historias. Para mí, quien lo entiende bien es quien se nutre de historias, y con base a ello, plasma. ¿Observar? Observar, escuchar, había una anécdota que escuché de una compositora, iba en el metro, escuchó la historia de una chiquilla de 22 años, que iba dialogando con la amiga, que sí, que no, que el novio que me ruegue, que algo así era la historia, y entonces llegó e hizo una canción de Corte Ranchero. ¿Así sucede? Sí, o sea, entonces, yo he visto, por ejemplo, los amigos que tengo, que sí son letristas, que sí son compositores, yo veo que se nutren mucho de lo que está en su entorno, y de lo que viven en su entorno. Ya depende mucho de sobre qué género, sobre qué línea, bueno, va a ir la historia, ¿no? El día de hoy hay mucho lo que es hip hop y ese tipo de cosas, con una letra muy de protesta social, ¿no? Entonces, lo que viven en su entorno, no recuerdo el nombre, hay una chica de por allá, por mis rumbos, de glorioso pueblo mágico de Catepec, que habla mucho de lo que vive el entorno de Catepec, y yo le escuché un par de letras, tres por ahí, y dije, sí, estaré escribiendo a Catepec. El entorno donde viven. El analizar, el aprender a observar al otro, a los otros, y a todo lo que va más allá. Lo que nos dicen, aquí cabe perfecto aquello de no miran el árbol, sino miran todo, 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 y lo analizan punto por punto. Así es. Pero tener la capacidad lingüística y también emocional para plasmar en letras ese sentimiento que te produce todo lo que estás mirando. Ese es primordial, ¿no? Ese es esencial. Yo por eso admiro mucho a los compositores, por eso nunca me he atrevido a escribir una sola letra, porque para mí no es nada fácil. No es como llegar y poner la bella rosa que te regalaré hoy, que cortaré en el jardín. Bueno, eso cualquiera, ¿no? No. O sea, el punto exacto, la palabra exacta, la rima exacta, o sea, no es nada sencillo, y que todo eso, en todo eso, en todas esas reglas gramaticales se conjugue o se adapte la historia. Así es. Híjole. Y la internación adecuada para darle el significado, porque también tiene mucho que ver. También, también, eso sí ya es un trabajo muy en conjunto los que son cantautores. Ajá. A veces… La interpretación. Sí, a veces ya también es en conjunto con el que va a ser el intérprete, que entienda la historia. Mira, lo escribí en esta época por esto, por aquello, he estado viviendo eso. Ah, ok. Y entonces, uno viaja… Tiene que entender el contexto donde fue creado eso y el para qué fue. Así es. Ah, eso es interesante. Uno viaja a… lo más que uno pueda viajar a ese momento, y pues de ahí parte uno, ¿no? Yo ya lo miro como un trabajo más en conjunto. Esta letra que yo cantaba de esta muchacha, la fiesta de las máscaras, bueno, no hubo tanto que hacer un viaje tan, tan atrás, porque lo vivimos, y entonces era, situate en la realidad, situate en lo que se vivió hoy, cómo se vivió a través de la imagen, dónde nos estamos perdiendo como esencia, y entonces era, a partir de ahí, aventar la canción. Pero la capacidad para hacer esa conjunción y esa traslación. En Japón hablan mucho precisamente de eso, que los individuos, los humanos, tenemos por lo menos dos máscaras. Así es. Y así viajamos por la vida. Así es. Estamos hablando de una cultura milenaria que nos trae eso. Lo mismo vemos aquí en México, querida mía, máscaras por todos lados, en todas las fiestas y ferias y demás, de todo tipo. ¿Hay alguna forma de enmascararse que se hace en Chiapas o en Villahermosa, por donde se hace una fiesta, donde un solo día, en especial, los hombres se pueden vestir de mujeres para hacer un baile y una fiesta? Pero en ese día en específico. Y no se visten porque sean transvestis o porque les guste o por la comunidad. No, 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 no. Esto viene de tiempos inmemoriales, o sea, de ancestrales, que un solo día en el año se pueden vestir de mujeres para hacer una celebración. Eso es muy interesante. Es otra forma de enmascararse, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y vamos, o sea, yo creo que hay una infinidad de máscaras. Entonces, a veces también está malentendido por la recurrencia que se utiliza una máscara, ¿no? Generalmente lo tenemos contemplado que la máscara la utilizamos para ocultar. Pero a veces, y sí, ¿no? Podemos ocultar a veces una parte fea, una parte oscura, pero también a veces ocultamos una tristeza. Esa es la parte difícil. A veces tener que ir por la vida. Decía, por ahí hay un, hay un, este, ahora que se da mucho en redes sociales, con esta tecnología que llegó y nos invadió, y que llegó para quedarse sobre todo, hay un meme muy recurrente en mujeres, y eso te da cuenta de la tristeza que se oculta, aquella que dice que te admiro porque sorriesgues como si nunca hubieses sufrido en la vida. Así es. Palabras más, palabras más. Así es, así es. Y eso es algo que, bueno, siempre que nos referimos a la doble máscara que se pueda vivir, a veces lo hacemos de forma despectiva, pero no sabemos detrás de esa sonrisa o detrás de un seño fruncido. ¿Qué se esconde? ¿Qué hay? Si hay dolor, si hay pena, si hay enojo y por qué hay enojo. Entonces, perdemos esa empatía, lo usamos de manera despectiva y, bueno, o sea, es un tema también bien bonito porque para mí la empatía con el ser humano es básica. La máscara que me pongo es cómo quiero que me perciba el otro, sea la bonita, la fea, cómo quiero que me perciba. Así es. Es cómplica. Así es, 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 y de verdad yo no conozco a ser humano que no te dice, ¿no? O sea, ¿cuántos nos vamos por la vida así, no? Y nos acabamos de pisar el callo, ¿no? Y voltea así. Sí. Querida, ¿no? Este, y bueno, pero a veces vamos allá, por ahí entre algunas colaboraciones que hemos tenido, hemos participado con, ya el día de hoy es una asociación civil, se llama Soñando Mariposas a las Teatro. Es arte, laboratorio y activismo sociocultural. ¿A qué se, a qué, a qué se refiere todo esto? Está muy, muy amplio el asunto. A ver, vamos a acomodarnos para que nos cuente bien de qué se trata todo esto. ¿Quiénes están? Adelante, adelante, ya se lo paso más. ¿Quiénes están dentro? ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Cómo fue creado? ¿Cuál es la función de? Bien, la directora y de la que inició todo esto, de verdad que admirable, trabajo tan admirable, es Vivalina Jaubert, nieta del padre del retrato hablado aquí en México, que es Serijo Jaubert. Entonces, ella tiene la iniciativa, ya desde hace un poco más de tres años, empezó a trabajar con este tema de Soñando Mariposas. ¿Qué es Soñando Mariposas? Como asociación civil, es un lugar donde se habla acerca de prevención y, ¿cómo se le puede decir? Es detención, es prevención acerca del ASI. El ASI, abuso sexual infantil. ¡Guau! Son temas muy fuertes. Sí. Pero que la sociedad debe estar consciente de lo que está sucediendo. Así es. No nada más en nuestro país, en el mundo. En el mundo. Y desafortunadamente nuestro país ocupa de los primeros lugares en lo que es tráfico de pornografía infantil, pornografía infantil como tal, ocupa de los primeros lugares. Somos un país de un índice muy alto de violencia hacia el infante. Violencia muchas veces, creo que esa parte, también tenemos que asumir la parte que nos toca como comunidad, como sociedad, maestra querida, porque se nos hace muy fácil dejarle un smartphone a un niño de dos años para que no delata. Así es. Pero estos son armas de doble filo. Así es. Y son cosas que se tratan de concientizar en este lugar, porque hay talleres para concientizar, para levantar la voz y decir, si existe, ya no podemos callar. Si existe, es real. No, no, no. Y está sucediendo en tu casa. Y vemos en televisión abierta programas que se supondría que no tendrían por qué tener contenido sexual tan explícito e inductivo. Así es. Porque una cosa es realmente, bueno, educar al infante con base a la sexualidad y que no es nada malo. Exacto. Pero otra cosa es hipersexual. Hipersexual. Sí, porque aparte de hipersexualizarlos, donde vemos que hay niñas que andan maquilladas o vestidas. Así es. Hay un programa por ahí, eso es de Estados Unidos, un programa por ahí que se llama Princesitas, donde las niñas las hipersexualizan para que sean, y pareciera muchas veces que es aquello con lo que la mamá se quedó que no pudo realizar de pequeña. Y lo refleja en el hijo. Eso estamos viendo últimamente también en nuestra sociedad. Sí. Eso es lo que se ve. Vienen de Catepec. Digo, vamos en el Estado de México. Yo también soy del Estado de México, exactamente por aquellos rumbos del norte. Y de repente nos damos cuenta, por eso les digo, asumir la responsabilidad que nos toca. Niñas de kinder con taconcitos. Exacto. Con ombligueras, con maquillaje, con… O sea, ¿por qué lo…? Exacto, exacto. Es… yo creo que sí, sin que uno sea… Mucho, a mí me dicen mucho. Sí, no, no, sí, no. No tiene nada que ver el moralismo con el entendimiento de lo que se vive en nuestra sociedad. Entonces, sí es así como que, a ver, querida, tu pequeña es una infante. Juega con muñequitos y si se le pega la gana con carritos y con lo que se le pega la gana. Con la tierra, con las canicas y es su infancia. El tener que aprender nosotros como adultos a respetar esos pasos. Los procesos. Porque si no, en la infancia, es un tema yo creo que todos conocemos, es donde nos formamos. Donde empezamos a adquirir una personalidad propia. Entonces, es bien peligroso, es bien riesgoso. Y bueno, o sea, es algo de lo que se trata de concientizar en este lugar, Soñando Mariposas, dirigido por Vivaldina Jaubert. Se hace lo que es la prevención, la contención para infantes o personas adultas con ASI, sobrevivientes de ASI, y el seguimiento, ¿no? Y bueno, ahí es donde uno aprende más, volviendo al tema de las máscaras. Así es. El saber las cifras, el 70% de nuestro país ha sido violentado en la infancia. El 70%. Y aquí no hablamos de hombres o de mujeres. No, parejo. Sí, sí, no, aquí no hay, aquí no hay. Sí, la estadística es mayor en niñas, eso sí, siempre ha sido así, pero también hay varontes. Entonces, es, y se aprende, ¿no? O sea, vemos en la vida que han tenido que aprender a vivir con esa huella, con esa marca, con esa cicatriz, y que dentro de ellos no sabemos qué esté pasando, pero que en el mundo van sonriendo. Así es. Qué difícil. Está una situación, yo por ahí compartí en mis redes personales algo que está sucediendo, porque muchas veces no acabábamos de entender si realmente son agendas programadas desde atrás, por grupos o por alguien, de repente, últimamente hemos visto en redes que se está como que restando importancia a la paidofilia o a la pederastia, y de repente, compartí yo un video el día de ayer, para reflexión, porque una chica habla de Jonas, un tipo que a él solamente le gustan estrellas, pero se ha tenido que reprimir tanto, pero observas el video y lo ves que hay que sentir lástima por él. Sí, hay una victimización, ¿no? Por esta persona que no puede expresar sus sentimientos por alguien de esa edad, o sea, perdón, eso no es… No podemos romantizarlo. Y normalizar una conducta de esta naturaleza. Sí, no podemos romantizarlo, y yo ya vi ese video también, entonces lo único que hace uno es sacarle provecho. Ok, la pedofilia existe como tal, como una filia. Así es. Como una filia, entonces hay que reconocer la filia. Entonces, no hay que romantizarlo, no hay que… Ay, pobrecito, no, qué pena, querido, que tengas esa filia, pero es una enfermedad. Es una enfermedad. No, entonces hay que reconocer la filia, hay que entender la diferencia entre pedófilo y pederasta. Así es. Hay una diferencia, entonces vamos a tomar esas cosas lejos de romantizarlas, y hay pobres, también satanizar es… Vamos a aprender. Vamos a aprender para detectar. Y eso nos corresponde a los adultos. Claro. Aprender, sobre todo cuando ya tenemos niños en casa. Claro. Porque muchas de las estadísticas nos marcan que violaciones y demás vienen de parientes, vienen de familia, vienen de gente cercana… Es la estadística mayor, así es. Es en el entorno primario donde está el abuso, la agresión, desafortunadamente, y generacional… Atrás de estas máscaras, generacional. Generacional. Aquel, aquel, ¿cómo se llamaba? El derecho de pernada no pasó de gratis en nuestro siglo pasado, queridos amigos, aunque unos ahora se expanden, de verdad pasaba, si pasaba, entonces no regresar a esas épocas oscuras. Así es. Entonces, pues ahora, pues atrás de cada máscara hay dolor, hay sufrimiento, hay tantas cosas que lejos de agarrarlo como un tema despectivo. Es que ten máscaras… Espérate, vamos a ser empáticos para saber denunciar lo que se tiene que denunciar y tener empatía con quien se debe tener empatía. Así es. Pues qué labor tan formidable está realizando esta persona. Esta mujer, sí, titánica totalmente y he tenido la fortuna de colaborar con ella y de pronto voy a los talleres y hace… a través del arte. Porque lo que le decía, no necesitas ser tan… no necesitas ir destrozando cosas por la calle para que te volten a ver. Hay formas de hacer las cosas cuando permea en donde se necesita llegar. Así es. Hay que tener la inteligencia para buscar a dónde es donde quiero llegar. Así es. Porque el reeducarnos, nos toca reeducarnos a todos, ¿no? Así es, a todos. Es un proceso de… oye, vamos a utilizar la palabra que ahorita está entre nosotros a desconstruirnos para volvernos a construir. Así es. General. 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 Y sin radicalizar, porque polarizar daña a la sociedad completamente. Definitivamente. Digo, es una realidad. Es una realidad lo que vivimos. Es una realidad que… vamos… siempre hemos estado en desventaja el ser mujer. Así es. Eso es una realidad. Por ahí… hay hombres violentados también. Y cuando se acercan y dicen, es que yo también soy violentada… violentado y soy hombre, pues alza la voz y denuncia. Así es. Lo que nosotras como mujeres estamos haciendo, alzar la voz y denunciar. Así es. Porque somos más. Más las que… Las que denuncian. Lo que pasa es que en la parte de hombre las estadísticas son opacas. La vergüenza… La vergüenza, exacto. O sea, como macho, con esta idiosincrasia que nos han… Así es. …incrustado, ¿cómo voy a ir a denunciar que una mujer de unos sesenta me pega si yo pido dos metros, ¿no? Exacto, exacto. Pero yo dos de dos metros fui educado para respetar a las mujeres y aunque me peguen no le voy a responder con un golpe. No le puedo. Así es. Entonces, yo creo que es mucho más allá que solamente radicalizar y polarizar. Sí, sí, sí. No, o sea, ciertamente las mujeres… es un índice muy alto, muy alto. Es la reprimición, la falta de… estar en desventaja en muchas cosas, muchas cosas. Y también el hombre, ¿no? Y por eso yo a mis amigos les digo, eres violentado, denuncia, no te calles. Porque si nosotros lo hicimos por la cultura represiva, ustedes por la cultura de la vergüenza, pues cariño. O sea, no. Exactamente. Está esa parte de la denuncia y de la forma o la música para cantar hablando de máscaras y demás. Yo hacía una reflexión y fíjese, la hacía maestra con mi hijo de… tiene 13 años, pero intelectualmente, afortunadamente, estamos adelante, de repente, estamos platicando porque pasaba… estaba pasando una historia de Lupe D'Alessio y se quedó la televisión prendida y de repente digo, ¿qué estás mirando? Dice, estoy mirando la historia de esa señora y yo, de Lupe D'Alessio. Sí, dice, estoy escuchando, ¿por qué canta todas las canciones en contra de los hombres? Y luego, ¿qué entiendes? Lo que no entiendo, ¿por qué sí canta las canciones en contra de los hombres? Pero están diciendo que todos los maridos se peleaban con ella, o sea, entonces… Sí, empecé el racionamiento, claro. Sí, empecé el racionamiento y me dice él, ¿se parece a su historia de Jenny Rivera, mamá? Porque también estaban pasando la historia y esta… entonces me hizo pensar a mí, muchas veces, la mayoría de la música de Guadalupe D'Alessio o de Jenny Rivera era en contra de… o la de Paquita del Barrio, en contra de… Y si analizamos la vida, porque es pública, la vida de todas ellas… Viene de una vida de maltrato, de vejaciones, de desuniones… Un patrón, es un patrón. Eso pasa también con las mujeres a veces al identificarse con este tipo de situaciones. Eso ya está hablando del terreno social, está complicado, ¿no? Está complicado porque volvemos al tema, el tema es desconstruirnos para volvernos a construir. El tema es sabernos qué tan hipersensibles somos para poder tener la capacidad de responsabilizarnos de nuestras propias emociones. Así es. Ese es el tema principal. Porque después es muy fácil querer matar a todos los demás por cómo yo me siento. Pero hasta dónde esto cómo me siento también yo lo permití. Es mi responsabilidad. Exacto. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que aprender, a hacernos responsables de nuestras propias emociones. Hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres y decir… Ahí es donde verdaderamente podemos decir, ya basta. Yo me hago responsable de lo que siento, o sea, me alejo. Así es. Me alejo. Nadie me va a tener la fuerza. Sí, no, no. Y bueno, hay otras cosas que son totalmente… Que se alejan totalmente del alcance de uno, de la violencia como tal en general. Uno no se puede alejar. Porque no me puedo recluir en mi casa. Claro, por supuesto. Y este… Entonces, tengo que aprender. Tengo que aprender, ¿no? Tengo que aprender primero y antes que nada me hago responsable. ¿De qué estoy viviendo a mi alrededor? Y no por tenerme que cuidar de cómo me he visto, por dónde camino. Eso es pésimo, de verdad. Yo sí, también digo, eso es pésimo no tener ni siquiera esa libertad. Pero sí me responsabilizo de mi propia persona, de saber que estoy bien plantada, de saber que estoy bien parada y de que si un se me queda mirando, no te tengo miedo. Y punto. Porque me responsabilizo de mis emociones, las tomo bajo control y no dejo que me domine nada. No le doy el poder a la otra persona. Entonces, es complejo. El verdadero empoderamiento vendría por ahí más que enfrentar, más que sino el saber qué es lo que traigo y con lo que puedo. Y cuando sea necesario enfrentarlo también, porque no falta, ¿no? O sea, no falta que, ¿quién te crees? Y uno se planta y no falta el que dice, ay, alguien que es mujer. Pues sí, sí, soy mujer, pero ¿qué crees? Exacto. ¿Qué crees? Sí, se puede hacer desde la misma postura, pero a veces tiene que ser encarado. Nosotras como mujeres tampoco ya no podemos estar evadiendo, agachando la mirada y, ay, es que mejor me doy la vuelta porque, híjole, no, no, ya basta, ya basta todo eso. Pero también responsabilizarnos, hacer cosas que nos hagan devolvernos el poder y es ahí donde yo entiendo el desconstruirnos, toda la ideología. Y sin pelear mujer contra mujer porque de repente, yo les digo, yo utilizo el transporte público todos los días y a veces entrar en el vagón de las mujeres es más complicado que entrar. Esto es como ya una necesidad de agresión y no hay necesidad de que empujes para… Hay un hartazgo colectivo, es un hartazgo general, ya no es, no solo es, de pronto que lo quieren ver, la mujer contra el hombre o la mujer, ay, mira, es que ella también es mujer y la está criticando, no, es un hartazgo y es un poco entendimiento de la responsabilidad de nosotros mismos, como seres humanos, como seres humanos, independientemente del género. Entonces, hay falta de ese conocimiento, hay falta de educación emocional, que eso es lo que realmente nos, también nos ayudaría, o a lo mejor es la base, ¿no? ¿Quién sabe en una de esas, verdad? ¿Hay alguna canción que traiga, que sea así como que algo que pueda abonar o aportar al tema? Ahorita ya, ya nos fuimos por otra situación, estábamos muy… Estábamos en las máscaras. Pero hablando de máscaras, queridos amigos, que tanto estás en máscara. Así es. ¿Qué nos puede regalar? Bueno, pues si le cambiamos tantito de género para regresar al presente, vamos a regresar al viernes y algo que nos pueda dejar. Gracias. A mí hay un tema que me gusta mucho cantar, del maestro Otahualpa Yupanqui, que yo lo escuchaba en versión de la maestra Mercedes Sosa. Es una canción que a mí me hace reflexionar. Hay partes, bueno, toda la canción, ¿no? Pero hay cosas para mí muy específicas donde se cuestiona a sí mismo, ¿no? O cuestiona al hermano conjunto. Que a veces eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? Así es. Antes de la crítica, la autocrítica. Sí, sí. Entonces, ese tema se llama Guitarra Dímelo Tú. Gracias, maestra. Si ya le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Así paso las madrugadas, buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dime. Se vuelve pura mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Si hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Sal y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos. De un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos. De un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron. Ni sus sueños se salvaron. Solo una sombra que va. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Guitarra, dímelo tú. Guau, maestra, guau. Guitarra, dímelo tú. No, hombre, se enchina la piel de escucharla cantar de esta manera. Es desgastante hacer un concierto para estar en esta sintonía de emociones. Porque no es cualquier cosa, es desbordar en cada canción y en cada letra este sentimiento. Yo lo único que sé es que es hermoso. Y que me hace sentir bien. Desbordarse en una historia es bellísimo. Es bellísimo. Además de que se sanea uno también. Claro. Sí, cómo no, también uno se sanea. ¿La recomendación es esta? ¿Cantar? Cantar. No. Contar historias. Nos acostumbramos a ver a la mamá, a la abuela, los que somos de provincia, queridos amigos. Y aquí también de la ciudad, de que gustaban mucho de cantar mientras hacían sus labores. Cierto. Mi madre fue una de ellas. Mi mamá, mi abuelita. Tienen unas voces excepcionales. Mi madre. Sí. Chillo cantos gracias a mi madre. Sí, mi madre tiene una voz, yo no heredé eso, perdón. Mi madre tiene una voz excepcional para cantar. Había en ese tiempo en provincia, aquellas misiones culturales le llamaban y siempre nos hablaba de ello. Gracias. Y les enseñaban solfeo y les enseñaban música y les enseñaban todo. Y iban saliendo por ahí las mejores voces en los pueblos y demás. Y se quedaron con eso. Y lo único que a veces llegaban después era cantar en las iglesias y demás. Así es. Pero, ¿hasta dónde también nos ayuda? Yo la escuchaba todos los días, porque antes lo que había era radio, AM, la B Grande de México, la W, que también tenía unos programas excepcionales para ayudar a crecer al ser humano. Sí, sí, sí. Esa es que la radio ha sido básica. Era básico. Básico. El día de hoy nos está por acá con nosotros. Ah, pues, ¿qué? ¿Ya nos echamos más de una hora? De... Caray, señoritas. Ya cuando lo ve... Sí, ya cuando lo ve que enfrente, ¿qué pasó? Pues, ya llevamos más de una hora. Caray, señoritas, creo que... Bueno, es que dijimos que íbamos a estar de pachanga, de bohemia. Y que... Y en las bohemia se habla de todo y... Y que el cuerpo aguante. Y total, ¿no? Es viernes y qué más dan, ¿no? Y nos presionan. Y está bien, pues, nos... Tristemente nos vamos a tener que despedir. No, todavía, maestra, cuéntenos. Le decía, esta parte de escuchar y la recomendación que últimamente dan psicólogos, gente especializada en esos temas, el cantar, no importa la voz que tengas. Creo que no. Te ayuda a liberar también las emociones, los sentimientos guardados o que te estén lastimando. Sí. Esa es la recomendación. Es que, de verdad, o sea, no hay letra que no sea una catarsis. O que no nos ayude para una catarsis. Yo no lo concibo de otra manera. Entonces, qué magnífico que estén mandando a la gente a cantar. ¡Canten! De verdad. ¡Canten! O sea, no pasa nada. Cantar e inducir a nuestros hijos también. Claro. Por ahí nuestra querida Edna, regresando a nuestra querida Edna, por ahí tiene un grupo aquí en el barrio Bravo, queridos amigos, nada más y nada menos, precisamente enseñando a niños a cantar. ¿Hasta dónde también esta labor de reeducar o de mostrar el caminito a nuestras generaciones nuevas? Porque a veces ya, a veces de ser porque nace torcido, a veces ya no podemos cambiar lo que queramos maestra. Pero qué responsabilidad tener en causar a los niños por el arte, por la cultura, por enseñarles estos caminos. Claro que sí. La responsabilidad definitivamente parte desde casa. Eso es inaludible. Y bueno, desde la postura, por ejemplo, como la maestra Edna, a veces que tenemos la oportunidad de colaborar. Bueno, pues, esa también es una responsabilidad, yo creo, nuestra, de cualquier, cualquier de nosotros que nos dediquemos a esta situación del arte, en cualquier expresión. Así es. Entonces, tener la voluntad, la voluntad de decir, ok, pues vamos a acercarnos, ¿no? A ver, tal colectivo te está invitando, ok, sabemos cómo trabajan los colectivos, el trabajo fuerte que hacen. Entonces, sí, claro, ¿no? O sea, si la parte inicial ya está tomando cartas en el asunto, que es decir, ok, pongo a mi infante y a mi adolescente, ahí, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros de este lado? Así es. Ay, yo no, pues no. Pues entonces, ¿cómo? La parte que les toca, y hablando de la, el compartir, el hacer comunidad, por ahí nuestra querida Edna, con todos nuestros amigos que vienen los viernes, tienen un grupo en Facebook que se llama Hacer Comunidad, precisamente ahí se comparte toda la oferta que están llevando a cabo ellos. Por ejemplo, las clases de Zapoteco, que da el maestro Feliciano Regalado, en Doctor Mora, aquí frente a la Alameda, o en su Centro Cultural Macario Matus, que está en Tlatelolco. Las clases de Mige, que está ofreciendo el maestro Benjamín Comandú Chupé, hablando del Mige. Las clases de música que está ofreciendo el maestro Héctor Tomás, trompetista extraordinario. Las clases que da, ¿en algún lugar está usted, está haciendo este tipo de labor, maestra? No, yo no estoy colaborando como la parte docente, o dando clases, yo no tengo una colaboración como tal, más bien mi colaboración siempre ha sido llevar lo que sé hacer, ¿no? ¿A dónde lo está llevando? ¿A dónde lo llevamos? A dónde, ahorita estamos trabajando arduamente. Por favor, cuéntenos. Estamos preparando, estamos montando espectáculo para fechas de noviembre, donde va a estar muy bonito, estamos por ahí metiéndonos, por ahí participando en algunas ferias para ver en cuál salimos convocados, para fechas de noviembre. Un espectáculo que, digo, yo me quedé enamorada cuando lo terminé de plasmar. Ajá, pero ya nos invitará para verlo, para disfrutarlo. Claro que sí, seis músicos en escenario, va a ser una cosa bonita, intentamos hacer, hablando de miedos, hablando de ese tema, hablando de la muerte, no solamente es la muerte física o la ausencia, sino también la muerte de los miedos, la muerte de los tabús, la muerte de los prejuicios. Y con base en ello, nos atrevimos a hacer, estamos montando el repertorio de música muy tradicional mexicana, referente a Día de Muertos. Ok. Por ahí traemos ya un poquito más de 20 temas, referente a Día de Muertos, muy tradicionales, de mucho tiempo ahí atrás. Y estamos haciendo la fusión con instrumentos latinoamericanos, que fueron mis raíces, donde yo comencé la música. Entonces, así por ahí algunas arpas se sustituyen con charango, algunos violines se van a sustituir con quenas y pinquillo. Algunos trombones y tubas se van a sustituir con zancas, con maltas, no con zancas, sobre todo y tollos, que son sonidos muy densos. Así es. Entonces, por ahí estamos haciendo esa fusión en la pérdida de los miedos y hermanarnos con otras latitudes, de manera musical, muy instrumental en este caso. Dos actores en escena, actores de teatro y dos acróbatas aéreos, donde pensamos en uno de los temas, pues, hacer, levantar la voz acerca del ASI. Estamos haciendo una adaptación de lo que es una representación, no tan agresiva, porque el espectáculo es familiar, pero una representación acerca de cómo el ASI puede matar los sueños, disociar una infancia, disociar la vida totalmente. Entonces, con base a esta letra, se presta muy bien para hacer la representación de la disociación y todo lo que se pierde por un ASI. Una vida completa. Así es. Se trunca, se cambia. Pues, una labor impresionante. Maestra, si alguien de nuestro público quisiera, yo quiero invitar a la maestra a que amenice mi fiesta, que me acompañe una voz y una trova. ¿Quieres dejar su número? Claro que sí, con todo gusto. El número de contacto es cincuenta y cinco veinte doce noventa y seis seis ocho, cincuenta y cinco veinte doce noventa y seis seis ocho. Y en las redes sociales, Facebook y fanpage, América Silva Oficial, América Silva Cantante, Instagram, América Silva Cantante, Twitter, América Silva Cantante y YouTube, América Silva. Para que observen su trabajo, ahorita que estamos con esta gran feria de las alcaldías en la Ciudad de México, queridos amigos, pues quienes presiden las alcaldías, digo, son dieciséis suficientes como para que haya cultura más de la que ya tenemos en nuestra ciudad o en cualquiera de los estados, porque sabemos que nos miran en el interior de la república, fuera de nuestra república, que agradecemos infinitamente, pues aquí tienen alguien muy, muy especial. Muchas gracias. Para compartir cultura, para aprender de ella y como pueden ver, nosotros ya se nos fue una hora así, más de una hora rapidísimo. Caray. Y es precisamente por este profesionalismo que tiene, todo lo que podemos abrevar de alguien que sabe, queridos amigos, la maestra Noemí Gómez Bravo, felicitaciones, América Silva. Gracias. Saludos, gracias, queridísima maestra Noemí, hasta Oaxaca Noctum por aquí presente, un gran abrazo para usted también, gracias por estar presente, gracias por compartir el programa y pues mucho que hacer, gracias querida Edna. ¿Con qué nos vamos a despedir, maestra querida? Porque tenemos que aprovecharla mucho. Vamos a despedirnos con ese tema que también forma parte de lo que es, lo que estamos haciendo para las ferias, ¿no? Ajá. Y se llama Cuando dos almas. Perfecto, le doy un poquito de tecito mientras despido para que ya usted termine con música. Queridos amigos, pues muchas gracias, se nos fue rapidísimo, lo siento porque me van a envidiar, pero yo creo que vamos a abusar de la maestra y que haremos bohemia aquí en el estudio nosotros. Gracias, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, una verdad les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros, que terminemos una semana de esta manera excepcional y los invitamos para nuestros lunes de Catedrático Sinadec. El lunes de Catedrático Sinadec, por aquí va a estar una de nuestras favoritas, una maestra excepcional, la juez Rojano va a estar el lunes con nosotros. Vamos a hablar un poco de extinción de dominio, vamos a hablar un poco de lo que sucede en nuestro país, vamos a hablar de manos de quien imparte la justicia en nuestro país y que es una de nuestras catedráticas también aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que nos va a dar su visión de lo que sucede en México y lo que sucede en el entorno jurídico penal y demás de nuestro país. Así que los esperamos el lunes, nos quedamos para despedirnos con ustedes con música, disfrútenla y por ahí les contestaremos todos los saludos. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia y a nombre del doctor Anatolio González Emiglio, rector de Universidad de NADEC, tengan un fin de semana excelente. Gracias. Adelante, maestro. Cuando dos amas se quieren, por más que se aleje, no se puede nunca olvidar. Por eso, cuando yo muera, cielo y colindro, mi camiseta es de amar. Si vas al campo donde los muertos, Reposar ya Y ya Busca Mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevar 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 Y no me olvides, y nada más, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llevale flores muchas guardeñas y recedad. Muchas violetas y no me olvides. Y nada, y nada más. No me olvides. No me olvides. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.